Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola, Nieves. Hola, buenas tardes. No está mal reírse un poquito, ¿no? Yo me estoy riendo todo el día. Oye, vamos a lo nuestro. Venga, va. El otro día, el viernes, una periodista cubana represaliada y exiliada a la que entrevistó Marta Del Vado, subrayaba la importancia, bueno, para cualquier gobierno de controlar la información, ¿no? Para cualquier gobierno que pueda intentarlo con métodos más o menos sutiles en una democracia, y naturalmente para cualquier dictadura, que lo hace a lo bruto, ¿no? A lo bestia, sin ningún disimulo. Eso pasa y sigue pasando en Cuba desde hace muchos años, igual que ocurrió en su tiempo con el franquismo en España, del que hemos hablado hace un ratito a propósito de la misa de Granada. Bueno, se produjo esto hasta llegar a auténticos récords, como ocultar una guerra. Sí, sí. Así como suena, ocultar una guerra. Concretamente, la guerra de Ifni. Hoy viajamos al 23 de noviembre de 1957. Sí, así fue, así fue. A ver si, no sé si nos va a dar tiempo a contar todo, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a intentarlo. Vamos, es una mentira franquista, ¿no? No porque no ocurriera, sino porque se medio ocultó que ocurriera y se distrajo a los españoles para que no se enteraran, ¿no? España estuvo en guerra, fuera de España, pero salvo las familias de los soldados, Carmen Sevilla, Miguel Gila y un puñado de españoles, pues la mayoría estaban a por uvas porque estaban más distraídos con las futuras navidades y con la juerga de Nochevieja, ¿no? Por eso, cuando nos hablan de la guerra de Ifni, no tenemos ni repajolera idea de lo que nos están hablando, ¿no? Es más, la mayoría es que no sabe, no sabemos ni situar la que fue provincia española de Ifni, ¿no? Bueno, aquella guerra empezó el 23 de noviembre de 1957 en la capital de ese territorio, Sidi Ifni, se llamaba la capital, se llama. Duró seis meses la guerra y España ganó, pero bueno, ganó, pero perdió, porque perdió porque lo que ganó fue un mojón, o sea que es como no ganar nada. Los que perdieron la vida fueron 300 soldados españoles, como poco, y hubo también muchos desaparecidos, pero bueno, no hay forma de saber las víctimas que se produjeron porque no existe un censo de combatientes. También perdieron mucho los españoles a los que este país dejó tirados allí, porque Ifni, en fin, era española. Ifni está mirando de frente el mapa, en la costa de Marruecos, está frente a las Canarias, un pelín más arriba la costa, ¿no? No nos vamos a enrollar además mucho con el cómo, cuándo y por qué de la guerra oculta de Ifni, porque los preliminares y el desarrollo de cualquier guerra, bueno, pues son bastante tediosos, la verdad. O sea, pero sí, al menos, así lo entiendo yo, deberíamos centrar el tiro en algunos asuntos anecdóticos, si se quiere, ¿vale? Pero que nos ayudan a registrar al menos parte de esa historia, ¿no? Solo pondremos un poco de contexto para tener una ligerísima idea de lo que ocurrió, porque, bueno, ya se sabe lo que dijo alguien, ¿no? La verdad es la primera víctima de cualquier guerra. Venga, pues pongamos ese poquito de contexto, va, aunque, bueno, está claro que si hablamos de Marruecos y finales de los 50, estamos hablando de la descolonización, claro. Sí, sí, si no hubiéramos estado metiendo mano en las tierras de los demás y colonizando por intereses económicos de unas élites, no del país, pues no tendríamos que haber descolonizado después y encima dejando tirados a los compatriotas españoles de las zonas colonizadas, ¿no? Que eso hicimos y hacemos en el Sáhara y en Ifni, ¿no? Dejar tirados a los ciudadanos que aún conservan su DNI español. Bueno, ponemos ese poquito de contexto, pero para quien quiera empaparse bien de lo que ocurrió en aquella guerra, es muy interesante, ¿eh? Esa guerra que Franco ocultó y luego disfrazó de algo sin importancia. Hay un libro del periodista e historiador Gustavo Adolfo Ordoño que lo cuenta todo y se lo sabe todo. Yo me he enterado de muchas cosas gracias a él. El libro se llama La guerra de Ifni cuando la guardia mora abandonó a Franco. El subtítulo ya tiene su guasa, tiene curioso, ¿no? De hecho, después de la guerra de Ifni, el dictador canalla disolvió su tradicional guardia mora porque ya no se fiaba. Qué buen servicio le había dado. Sí, bien, ya lo creo que le dio buen servicio. El contexto, voy a él. En aquel 1957, las naciones europeas se estaban largando de África, estaban descolonizando. Y cuantos más territorios se descolonizaban, más desprotegidos se quedaban las colonias, de los que no se iban, ¿no? Lógicamente se iban quedando solitos. Es decir, cuando Francia se larga de Marruecos, ya sabemos todos gracias a Casablanca que era un protectorado francés, ¿no? Bueno, pues al sur queda un territorio minúsculo, muy chiquitín, Ifni, que era de los españoles. Hablamos de unos 1.500 kilómetros cuadrados, que es para entendernos como la isla de Gran Canaria. Pero Ifni queda aislado. Ya no está rodeado de los colegas franceses, sino de los enemigos marroquíes. Es como el condado de Treviño que tenemos aquí, ¿no? Está metido en la provincia de Álava, rodeado por territorio alavés, pero es de Burgos. O sea, si los vascos quisieran invadir, se lo quedan en dos patadas. O sea, estaba cantado por aquel entonces que más pronto que tarde los marroquíes atacarían la colonia de Ifni, ¿no? Claro, claro. Que es lo que hicieron, vamos. Sí, sí, sí. Claro, los marroquíes se habían venido arriba, estaban muy nacionalistas, muy agresivos, y dijeron, a ver qué pinta ahí esa birria de territorio en manos españolas, si encima los tenemos rodeados, ¿no? El 23 de noviembre del 57, por la noche, empezaron los tiros en Sidivni, que es la capital de Ifni, ¿no? Los marroquíes estaban atacando el polvorín, el aeropuerto y, bueno, otros puntos de la capital. Esto no es que se produjera de repente, porque llevaban tiempo de broncas con sus tiranteces y tal, ¿no? Pero bueno, ahí empieza la guerra, el asedio. Hubo muertos, por supuesto, pero al dictador no le interesaba que esto se supiera. Al menos hasta que todo estuviera controlado. Y era tan sencillo, pues imagínate cómo aplicar la efectiva censura, ¿no? La primera noticia de que había un poco de movida, un poco de movida ahí, en un sitio por ahí abajo, al que llamaba el Ifni, la tuvieron los españoles el 22 de diciembre, con un mes de retraso. Y ojo a la fecha, claro. El día de la lotería. O sea, empezando las navidades directamente, ¿no? Claro, todo calculado. Esa primera noticia de la guerra de Ifni sale cuando los españoles solo estaban pendientes del gordo. Aquella primera nota oficial publicada en prensa decía que España se había visto obligada a frenar a unas bandas de comunistas incontrolados del ejército de liberación marroquí. Claro, tú ya sabes que si quieres asustar a los desinformados y a los ignorantes, tú metes la palabra comunista y ya está, ya está hecho, funciona, ¿no? Cómo iba a decir Franco que estábamos en guerra con los moros y él se pasaba por ahí escoltado por su real guardia mora, ¿no? Lo que hizo fue utilizar la propaganda, distraer al personal, entretener con unas cuantas noticias chorras disfrazadas de solidaridad. Porque la solidaridad es así, ya sabes tú, se nos da muy bien, ¿no? Y la corrupción también se nos da muy bien porque no llegó casi nada de lo recaudado. Pero en la administración española en Ifni también había corrupción, allí también. ¡Buh! Muchísima. La dictadura franquista y por tanto su heredera, la derecha de este país, arrastra una corrupción endémica desde hace 70 años, ¿no? El Pepe aprendió de papá y mamá, por eso Pablo Casado reza por Franco para agradecerle la rentabilidad. El dictador puso en marcha en las navidades del 57 una campaña de solidaridad para con los soldados españoles que estaban solitos en Sidivni. La mayoría de ellos haciéndola a mil y eran reclutas de medio pelo, ¿no? Y quedaba muy bonito recolectar productos, apelar al espíritu caritativo navideño. Se recogieron turrones, vinos, sidra, dulces, polvorones, que está muy bien, ¿eh? Polvorones para enviar al desierto, que eso se hace bola en la boca, ¿no? Prácticamente todo se quedó en el camino, en los bolsillos de no se sabe quién y sobre todo entre los altos mandos militares. A los soldados no les llegó. Solo algunas cajitas de polvorones sueltos llegaron meses después, pero poco más. Oye, que has mencionado al principio a dos personajes que estuvieron por ahí, que fueron Gila y Carmen Sevilla. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre... Estaban ahí para distraer a las tropas, me imagino. Claro, fueron destinados a Sidivni para entretener. Lo mismo que habían hecho los yanquis con Marlene Dietrich y Marilyn Monroe para llevarlos al frente, ¿no? Franco llevó a Carmen Sevilla. Carmen Sevilla fue de mil amores porque Franco la ponía mucho. Y también fue Gila el que Franco no le ponía nada porque ya sabes que el contorso esto, que vamos, lo fusilaron, pero nos fusilaron mal, dijeron. A él lo fusilaron en el 38 precisamente un grupo de moros cuando él estaba luchando por la república, defendiendo la república en el frente de Córdoba, ¿no? Pero bueno, finalmente fueron ahí y no pudieron, no hubo más que distraer a las tropas, por los polvorones no llegaron y tal. Y al final, bueno, pues aquella Navidad hubo una guerra que el dictador disfrazó de ataque revoltoso comunista, aunque era mentira, y todavía hoy veteranos piden cuentas de aquella guerra que para los españoles no existió. Es que no se enteraron. Y los que sí se enteraron cómo España los dejó tirados fueron los españoles que pasaron a ser marroquíes de la noche a la mañana en 1969, cuando España entregó IFNI a Marruecos. Queda mucho por contar de Sidi IFNI y tenemos un pasado colonial oscuro y repleto de injusticias. Pues nada, aquí tienes la ventana abierta para futuros capítulos. Ahí seguiremos. Un beso, Nieves. Hasta luego.